Final de campeones internacionales Por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano, la definición del campeonato se disputó entre los dos clubes más ganadores de torneos internacionales en el país Liga Equito Independiente del Valle Liga este año hizo lo impensado, lo que hasta hace poco se creía poco factible que suceda, no solo en el país sino también en Sudamérica Que es ganar un doblete de títulos Es decir, conseguir un campeonato internacional y aparte ser campeón de la liga de tu país en el mismo año Los albos pasaron primeros en su grupo de la sudamericana, anotaron 10 goles y recibieron solo 2 En cuartos de final, Liga se medía al gran Sao Pablo Liga fue muy superior de local, un equipo realmente aplastante En 25 minutos lleven ganando 2 a 0 Lastimosamente cuando los albos podían liquidar no lo hicieron Y Sao Pablo logró descontar a los 80 minutos La vuelta terminó 1 a 0 a favor del Sao Pablo Es decir, que el suspenso se volvió a alargar en los penales James falló sorpresivamente en su penal y con eso le bastó a Liga para ir a semifinales En semis no hubo mayor drama Liga fue muy superior a Defensa y Justicia y lo goleó 3 a 0 en el global Volviendo a una final internacional luego de 12 años La final no fue fácil, se medían en un equipo sin experiencia internacional Los brasileños llegaban a su primera final internacional No tenían nada que perder Juan Martín Lucero adelantaba al equipo tricolor a los 48 minutos No obstante, la reacción de los ecuatorianos fue rápida Y solo 8 minutos después empataron con uno de los mejores goles que yo recuerde en una final Al Sugaray le pegó con borde interno y la colocó en el ángulo más lejano Finalmente el empate persistió hasta después de los 120 minutos Es decir, que todo se definía en penales Esta tanda era distinta a las demás Liga no necesitaba un héroe Necesitaba algo más para poder revertir una situación que parecía irreparable La derrota parecía inevitable Fortaleza estaba a un disparo de ser campeón Pues apareció Dida Domínguez El golero ecuatoriano tapó dos penales Evitó que Fortaleza sea campeón de los primeros cinco disparos Y lo llevó a la muerte súbita Para finalmente también atajar el penal decisivo Y darle la quinta estrella internacional a los salvos Y agrandar la leyenda de Liga Deportiva Universitaria de Quique Por otro lado, independiente del Valle, este 2023 fue el ganador de la Recopa Sudamericana Ante nada más y nada menos que el Flamengo de Brasil En una llave que se definió en el mítico Maracaná El 21 de febrero del 2023, independiente recibió a Flamengo en el estadio Banco de Guayaquil Para disputar nuevamente una Recopa Sudamericana Con un único gol de Carabajal, los rayados ganaron 1-0 en la ida En el partido de vuelta, tenía que aguantar atrás Moisés Ramírez fue la figura Sacaba hasta los balones que iban afuera A los 90 más 6, cuando todos esperábamos un pitazo de final para celebrar el título de Independiente Arrascaeta marcaba el empate y todas las ilusiones de fumado Quedaban 30 minutos, 30 minutos de alargues Con valentía y coraje, Independiente del Valle aguantó y pudo definir el título en penales A Moisés Ramírez solo le hizo falta tapar uno de los penales para poder conseguir el sueño Y se lo atajó a nada más y nada menos que a Arrascaeta La andación y pateó el penal decisivo Aún no entiendo qué se le pasó por la cabeza Porque lo ejecutó como si estaba en el patio de su casa El penal más importante que tendrá en toda su carrera, seguramente Independiente del Valle se consagró campeón de la Recopa Sudamericana contra todo pronóstico Sin duda, la algarabía de la final de la Liga Pro no fue tal como se esperaba Pero lo que sobraba era jerarquía y buen fútbol de ambos combinados que venían dejando en alto el país en el ámbito internacional La ida no dejó muchas emociones Liga fue más estratégico y táctico Trató de aguantar el cero en su arco para definir de local Mientras que los rayados no pudieron sacar una ventaja en su casa En la vuelta hubo mucho más emoción Kendri Páez, de 16 añitos, agrandó su corta carrera marcando un golazo en la final Terminando así una temporada consagratoria En donde se ganó la titularidad en su club y en su selección Independiente ganaba 1-0 en 16 minutos Sin embargo, 3 minutos más tarde, Renato Ibarra aprovechó una muy mala salida de Moisés Ramírez Y emparejó el compromiso Sin más, el partido se fue a los penales El foco estaba en los arqueros Ambos de selección Y ambos con un historial muy bueno en atajar penales Pero si a alguien le quedaba alguna duda Que Alexander Domínguez fue la figura de todo el fútbol ecuatoriano en el 2023 Pues el portero de la tri lo volvió a hacer Finalmente Liga ganó 3-0 Logrando algo nunca antes visto en nuestro país Algo histórico y muy difícil de igualar Los albos se quedaron con el doblete Y cerraron un año extraordinario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!